Apeta el pex de ángel igual Si, pero ¿A poco un nivel 1 puede jugar Ranked? ¿Cómo? No puede jugar Ranked, pero si puede subir, ¿no? ¿Y de dónde te conozco, Kirito? Yo conozco a Kirito, a todos los ánimos No, ese no, wey Ah, si, me acuerdo de ti, creo Bueno, solo venía a ver el tremendo spam que pasó en el chat, wey Nah, esto no es spam, es producción corporativa Déjamelo como quieras, la gente sabe lo que es Pone tuso Explotó esa cosa ¿Qué? Sí, está destruyendo una moacia ahí toda rara, una juega ahí ¿Qué estás jugando? Estoy jugando, estoy jugando el shooter Es que pensás que eres mentira Bueno, ya, wey, Benyu Hay que prestarle atención que yo como Nami no soy muy bueno, ¿eh? Inición partida Inición partida No, estamos en 90 Estamos en 90 Estamos en 90 Puta madre ¿Cómo que no? Si nosotros jugamos con niveles 2, 3 Mira Acá tenemos una Katarina nivel 76 Ya les llego ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, vale Ya Me voy a salir del otro juego para entrar a... Al LOL Ah, que no está dentro de LOL, pero... ¿Faltas tú entonces? Porque está 90% Sí, sí, falté yo Ah, me sacó el juego Aguanta ¿Cómo le gustará el shooter la puta madre? Me sacó esto Caramba, ¿qué pasa? Ella, Rekme Rael se dio cuenta de que no estás jugando LOL Y te sacas la cuenta desde el malware Rael se dio cuenta que no eres fiel Van a aparecer dos tipos en tu casa vestidos de rojo De rojo con guente blanco No sé por qué, pero yo sí me lo imaginé Yo también Que te digan, ¿cómo sé? Y no imaginas lo que me imaginas Listo muchachos, ahora sí ya está 94 ¿Ustedes ya inician la partida? Eh, no, 94 Sí, ¿qué falta eres tú? Falta tu carga El 10% que falta eres tú Exacto Me encanta como de 8% podemos llegar a 100% Se supone que no es posible Pero bueno, ¿verdad? ¿De qué? Rael sabe contar No sé ¿De qué sabe? Sí, Rael sabe contar Hay un hito que cuando llega a 5% de vida one shotea Pero pone 999 así grande No, eso era en el PBI No, eso no ¿Aquí también? ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, miras ¿Qué lugar? Mira qué lugar ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Eh? El primer inscríbete a la casa de niños llegan los del FBI ¿Te imaginas? Me empezaron a buscar a la niña A la niña, ¿sabes? Era show, güey, era show Imposible, nadie tiene tantas cosas ¿Quieres escuchar? Y falta... Y después dice... Uy, no puedo ¿Por qué no me da...? Ah, vale No es No, yo lo digo peor, no Yo me voy, yo me voy Eso, peleanle una leona y un leafing En el inicio Va a salir muy bien No, nadie va a poner un baraja ahí ¿What the fuck y peor con el leafing? ¿What? Ah, sí, eso es el... ¿Viste la interacción? Es cuando inicia el baile El baile de ese leafing es... Tecno Y te da putazos en los ojos Me imaginaba ser peléptica Bueno Ya sabemos lo que van a decir los chicos de RID Es que... Es muy parecida con la tontería Mira la voz de este vato con la de Annie ¿Van a contratarnos a los de RID? Van a secuestrar y dicen... ¡No estoy, yo no estoy! Venemos aquí para grabar tu voz ¿Por qué? Porque te doy la voz de Annie ¿Qué? ¿Todo qué? ¿Qué? 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 Oh, cómo va a sonar feo Mira esta voz La voz tan fea Definitivamente no me gustó A mí la única skin de Annie que me gusta es la cuando le traen las piernas Sí, ya, se acabó A todos no... ¿Pero por qué les gustan las piernas depravados? No Porque es la mejor skin de... Es la que se parece más humana ¿Y la lunar? ¿Y qué tiene que ver? A mí me gustan las otras Eso sí es depravación Tiro el combo al revés Achúntale, Annie Achúntale, achúntale ¡Annie! ¡Annie! ¡La chunta, güey! Yo no sé ni nivel 2, Annie ¿Y para qué tiene la E? La tengo de adorno ¡Ah, eso es güey, Annie! ¡Ah, que le da ese el escudo, cabrón! ¿Por qué te metiste el escudo de primera? Porque pensé que me... Se me iban a venir encima de esos dos Ahorita Pues de hecho sí le iban a hacer No, a mí Mira mi boca ¡Ah, gracias por guardiarme el club! Son muy amables ustedes dos Con gusto, eh... No guardaron... No guardaron ni Peter Y ya no tengo blues Son de puta Todos porque ustedes quisieron invadir Entonces... Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? No, porque querían invadir ustedes, güey Pensaron que yo estaba... ¡No me funciona la E! ¡Güey! ¡No me funciona la E! ¡Que le estoy dando! ¡No! ¿La W sí? ¿Qué pedo? ¿No le anda la E a Nani? Ahora sí Yo la verdad estoy bastante tranquilito, eh Bueno, nos va a tocar jugar sin congla ¿Pero por qué? Le va a tocar jugar sin congla Nice Tengo que ir hasta hoy porque si no... ¡Ven aquí, Ani! ¡Ani! ¡Pónele tus a Ani! ¡Mirá! ¡Ani! ¡Pónele a vos! ¡Ganas, Ani! ¡Eh! ¡Eh! Pegué un buen pokeo ahí, eh Con la tontería ¡Pónele tus a Ani! ¡La metí bajo la torre, Ani! ¡Ani! ¡No, Ani! ¡Eso! ¡Ani! ¡No! ¡Ani! 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 ¡No! ¡Que le hice poder! ¡Le hice poder! ¡Locó la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Terminela, ese! ¡Terminela, ese! ¡Terminela, ese! Tranquilo, no volverá a suceder No va a volver a suceder, creo que me voy a hacer las ganas No mames, me voy a aguantar, sé que le pego A la próxima no me quedo tan juntito No digo el de Mau, me haces tu reta Perdón, bro Con este curo, pero con este hago más daño El que hace daño, obvio, ¿no? Voy a tener que hacerme el eclipse ¿Por el oro? Por la leona Tengo una habilidad que cuando stunea Ah no, pero la que hace daño a múltiples enemigos estaría bien Al afectar a los campeones con ataques o habilidades de combate Restaura 30% al aliado más de 2 segundos Este efecto 2 segundos de enfriamiento No tengo ni puta idea Ani, se te llevaron una placa Ani No, que Orn gana fácil los primeros niveles ese enfrentamiento Después te la regalo ¿A un morde? Sí Si, morde es un truño y Orn es fuerte en el early Che, me raya porque los No me funcionan los Algo le pasó Hicieron algo muy mal porque los one point Las habilidades one point Antes Me salía cuando tarjeteaba un enemigo o un aliado y ahora no Si, si se supone que si te debería salir El problema será tu PC No, ahora no me sale Fíjate, si no te funciona puedes cambiar el... Este sería el mouse y ya Este es mi nami Este es mi nami Ven, corre No, perdón No, no soy el más mouse No puedo más Tú dale a la leona A la leona No dejes de pegarle a la leona Nunca dejes de pegarle a la leona No dejes de pegarle a la leona No dejes de pegarle a la leona Pero ponele ganas Un básico más y se monía Pues a través... Mira, 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 mira lo que están Ari, 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 Ari Es nuestra salvación Vamos Ari Vamos Ari Vamos Ari Vamos, tú puedes Ari Sí, Ari Esa Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Oh no, se lo fue Bueno No, es que lo intentan Olvidarlo Muy bien, vamos Siempre confío en ti Ari Eres el mejor ADC que existe Es más, lo voy a curar De hecho, no sé por qué Ni uno va Me está yendo a ni críticos No, ¿para qué? Será porque Annie no tiene animación de críticos Y por lo tanto los va a meter directos Como Vladimir ¿Cómo que no tiene animación? Sí Como no tiene animación de WordPress críticos Los básicos los va a meter directos Lo modificaron, eh No, no lo modificaron Lo pusieron en skin de Spotlight la última vez que sacaron la skin esta ¿Viste la fea esa skin de aniversario? Bueno, por esa skin Bueno, es que por una vez los campeones nunca se llevan críticos Por lo general la gente no leo con animaciones de críticos Pero los campeones como Vladimir, que yo me acuerde Pueden tirar los básicos de críticos en corto No necesitan ni siquiera animación Solo... Vladimir solo extiende la mano, ¿no? Sí Ajá, extiende la mano y ya lo mete rápido Super rápido lo mete Ya tengo ulti, Cain, así que si quieres No digo nada Estoy ayudando a... A la que va a carrear, ¿no? Muy bien Claro Desapareció la Leona Van la Leona y la Caitlyn para arriba Ah, yo soy nivel 7 y Cain es y Elia es nivel 5 Ah, pero sí, era... era main... main A huevo Si te la pasaste farmeando Este sí es un dragón Yo me hice un narando Está metida ahí adentro, ¿eh? Ah, no, mira Guay, guay, guay Déjenme, me llevo los tacas de acá ¿La Ari? Pinche JG Garrama Que le tiró el heraldo sin el... El heraldo está aquí La Ari está aquí No, huevo, yo quiero las placas La... la mora está llevando No, si se... Si se te nota que no volee, ¿no? Aquí estoy O nos van a jugar por una ruta Cuidado Yo me voy a hacer el loot Voy a quedar por aquí, por si caso Tengo 2500, debería banquear, pero no lo hago Cabrón, cabrón que me dijo que el de la R de Namiq... ¡Ah! ¡Ahí está aquí! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Ven! ¡Ahora! Pues ahí voy, pero Cain es lento, no tengo nada Solo tengo el afa que... El puñado de... Ah, ¿qué? ¿Aquí está hoy? No, huevo, me llevé dar para ver si nada El R de Namiq sabe jugar tú ¡A darle al chino! ¡Ah! ¡No, chino, chino, chino! El problema es a quién le va a tirar la vuelta Sí, eh... Todavía siento el pie Chino tarado De hecho, de hecho Esos skins, de hecho, esos skins te meten la mano Tanto esa skin como la otra La de puño de Dios Te meten la mano, ¿no? Ah, no sé Pero siento la patada Gracias, Namiq Gracias, Namiq Por cubrirme de esa buchi Eres muy amable Che, Elonq Mal, ¿no? Vale, voy a sudar un ratito el honor No, voy a sudar a la Namiq ¡Qué tontería, digo! Ah, no, que la Nami ya se va Por cierto, muy bien El Caim va bien Con la tontería Pues sí, no sé por qué dices que voy mal Muchachos, pues falla Ani, motívate Inspírate Haz alguna cosa Ani Ani, poné primera, segunda Lo que quieras Pero ponele onda Mira, mira lo que me costó Salvar la torreta, tú Te pedo, sigo con vida Yo creo que salga otro campeón Que pueda evolucionar A lo largo de la partida Como el Kassi O el Caim O el otro, ¿cómo están? Una skin evolutiva Eso estaría lindo Todas las definitivas son evolutivas Menos la DR La DR, la DR es evolutiva La definitiva La DR es en serio evolutiva? Sí Ah, es cierto La link es que no es la de La de DJ Zona, ¿no? Creo Porque esa link es que canciones quieres poner Uy, te moriste en mi vida Bien Estoy haciendo trabajo de soporte Dios No me estoy quedando con las kills Uuuuuh No, hay veces que no me puedo hacer kills Con cualquier campeón Pase lo que pase Bueno, bueno, pero eso Esa partida de Py Pasó una vez cada no sé cuánto Esa te la voy a recordar toda tu vida Exacto Porque fue con la que me conociste Y con la que más trolleé ¡Aaah! ¡Anny protege auuuh! Le metió un Voy, voy, voy No, pero Dani no, ¿eh? Espera Ahí está Agüita Agüita El soporte Dani, ven No tengo manada, tú dices que estoy baiteando, yo digo que no, adiós. Vale, tengo esto y... Me encanta cuando le dicen los ítems de recomendado solo te ponen las botas enfrente, o sea, no puedes elegir nada más, solo botas. Oye, pero ya no cambian a la mona. Sigue siendo la misma, ¿ya vieron? No le cambiaron de nada, sigue siendo la misma. ¿Quién? Al... al... a la tienda. Sigue siendo la misma. Dale, Ani, dale, dale, Ani, dale, dale, que tiene Ignite, Ani, Ani, dale a este, Ani, eso. Te di velocidad, Ani, corre, puta. Se... el oso, Ani. El oso me está haciendo bodylock, Ani, me metió en una trampa, Ani. Coño, Ani, te curo, ven aquí. Le di velocidad y movimiento. Pero no se vayan. No me voy. Te curo. Va. Tengo vida. Uy. Uy, 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 uy. Te... No, no. No tengo body. No! ¡No! No! Uy. No tengo body. Me pieno, bro. Suerte. ¿Pero por qué te flasheaste? Si yo ya llegaba, güey Te flasheaste Muy lejos, güey Sí Entonces te flasheaste para arriba Pobre tipo ¡Eh! Hay un ítem que es solo para Ani, para Nami Báculo de agua fluyente ¿Es un báculo de agua, tú? ¿Báculo del pescado? ¿Qué es el pescado? Ese flash ¡Eh! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Tú? ¡Ven aquí! ¡Perra! Ahí está ¡Sí lo mato, eh! ¡Me vale madre! Yo tengo un chingo de velocidad con la E ¡Ven aquí está! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Ahí es para la... ¡Nice! ¡La leone está por acá! ¡Vale! 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 ¡ ¿Para qué lo traes para acá el Luz? Pues para ponerle tusa Le está la Katarina Yo la reviento, tengo de todo La deforma de un montazo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? Me quedé muy yo con el halo Se nos muere el... ¡Eh! 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 ¡Te lleve velocidad de movimiento! ¡Ponele onda! ¡Ah! ¡Le pegué! ¡Ay no! ¡Ani! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ahí le va la agüita! ¡No le pego a nadie! ¡Nice! Una ultima al gastada. ¡Nice! ¿Cómo que malgastada? ¿Sabes lo que soñó esa? ¡Ay! 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 ¡Se me muere! 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 ¿Quién el...? ¡No! ¡Sí! ¡Ven que te curo! ¡Ven que te curo! ¡Ven que te curo! ¡Ven que te curo! ¡Ay! ¿Qué soy? ¡No! Bueno, ya no me curo porque ya me quitaron la... ¡No! ¡Mierda Aldo! Lo cuide desde que lo maté. ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra amiguito! ¡Entra! ¡No te vamos a hacer nada! ¡Aleee! ¡Pito! ¡No! ¡Si te cure! ¡Pero aguantaste! ¡Pero aguantaste! ¡Pero aguantaste! ¡Pero andar de hablado! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡No voy pa confiando! ¡No voy pa confiando! ¿Qué? ¿Era bien que te ibas a huanchotear? ¡Es que era obvio! ¡No sé por qué te quedaste ahí que yo estaba esperando la patada! ¡Pero aguantaste! ¡Pero aguantaste! ¡Pero aguantaste! ¡Qué bien eh! ¡Me curaste nada! ¡Ah! 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 ¡Pero aguantaste! ¡Pero aguantaste! ¡Pero aguantaste! ¡Me bloquearon! ¡Mínimo me lleve dos kills! ¡Ponele tú! ¡Ponele tú, Sani! ¡Nami! ¡Esa! ¡Eee! ¡Cero dos dieciséis! ¡Toma! ¡Me siento soporte! ¡Cero! ¡Cero dos dieciséis! ¡La puta madre! ¿Qué estás diciendo? Creo que está robando. Che, una duda. Ah, no. Porque no funciona con Yorick. Nada, nada, nada. Se me fue la duda. Eh... No, ¿qué estás diciendo? Eh... Si Ani se compra... La ejida de fuego... La ejida del Sorari... Eh... ¿El oso aplica las marcas para... Para el putazo? ¿De fuego? ¿O cómo? El Solari, ¿eh? Porque ahora el Solari... Mete los putazos fuertes cuando alcanza cinco marcas de daño recibido o daño infligido. Otorga cinco resistencia mágica. No, eso... Eso no. La pasiva es de inmolar. Voy, 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 voy. No, no. Eh... La ejida del Solari... El... La capa... Lo que era la capa de fuego. No, no sé cuál sea. No, no sé cuál sea. No sé qué oído... No sé cuál es la capa de fuego. ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Mate, wey! Creo que le metiste como... ...12 daños y eso fue lo... Lo que tú... Para morirte... ¿Me acabé de mejorar un ítem en el on? Mejó el ítem en el on. Mejoré un ítem en el on... No a mí. Hijo de puta. Ah, me lleva a la chinga ¿Cómo lo maté yo si estoy hasta acá güey? No lo sé, pero tú lo mataste, si no yo Ayuda, ayuda Ah, nadie me ayudó, muy bien Che, ¿qué hacen hasta allá, chicos? Eso, Ali No, 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 me metí la E, no cura, la E no cura, la E no cura La tenía en Kunla donde había curado a la Ari Pero la E, con esta madre, le das curito Ah, sí, pero se lo comió el Kun Eh, ajá, sí, sí No sale, que puede mejorarme el objeto, el... Puede hacerme el rompeescudos ya Para el pinche Liev Y el... ¿cómo se llama? Y el... el morde Ya metí en Norte Mentí que moría, pero bueno, no Ahora... esto, bendición Elimina todas las debilitaciones de control de masas Excepto levantamientos y superaciones De un campeón al lado y resta... Eh... este me gustó Pero no te sirve, no te sirve mucho a ti Puedes sacarle el stun y el CC a un aliado Entre paréntesis Si se le tira a alguien la leona encima lo puedo salvar Sí, pero solo le puedes... por un segundo y la leona te va a tirar cada rato, ¿sabes? Ah, no, pero si le tira la ulti puedo... puedo salvarlo Pero el que dice, no dice, levanta el... Ah, sí, es cierto ¡Va para allá la ulti! Me quedé corto ¡Vamos Annie, corre! ¡Ven Annie! ¡Ay no! ¡Ahí sí! ¡Annie, ponele tu SA! ¡Corre Annie, corre! ¡Le peé, le peé, le peé, le peé, le peé! ¡Ah no, bueno! Sí, pero no tengo... ¡Vengan aquí, vengan aquí, pues! Estoy tratando de ir, pero es muy largo esto Nunca pensé que iba a decir eso Estás viendo mi pelea, ¿no? Aquí... Aquí tiene... ¡Dame! 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 ¡Annie! ¡Estás tanqueando! ¡Annie! ¡Estás tanqueando! ¡Annie! ¿Cómo te dejo la torreta? ¡Annie! ¡Cúrame! 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 Cuatro segundos para la curación A ver... A ver si fuerte... ¡Ay no! ¡No es nada! ¡Jajaja! ¡Ani! 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 ¡Falame counter! ¡Falame counter play! Por eso la fue mal Claro Voy a sacar la música porque me parece que esto si tiene copia macho Volvi Dios mio Esta madre wey Dios Que bonito Acabo de deletearme Al cangrejo con el escudo Con esta madre Ellos quieren tanquear, yo también sé tanquear Como que ellos quieren tanquear Ah vale Hay items de... Es que no tendrían que haber hecho eso Si hay 3 items que se fulldean de la misma forma Y son cosas distintas No se Pues técnicamente si verdad Pero no es como Minecraft Que no hay, no se puede Te muestro, mira Esto Este item Adios Este item Y... Ah bueno, esos dos se fulldean de la misma forma Y hacen cosas totalmente distintas Todo lo que le metí a Lizzy Va Caim Agüita Cúrenme, no me curaste ni una pinche vez Lo que les mete el... Lo que les mete el Orm con la Q Perdón con la... Esa es la W ¿Cómo te haces eso? Ah a ver Güey, 4 y 2 4 y 2 24 ¡24! 24 Aguas No, no, no vayamos a caer Aguas El balillo El Lord tanquea Esperan que yo llegue No ganen, no ganen Hágale como el Lord Hágale como el Lord, si Como el Lord No le bajen nada al Lord No le bajen nada al Lord No puede ser ¡Ari, dale! Mira la vida del Ari Y se moría ella y me moría yo No le bajan nada al Lord, no puede ser Pobrecito Shishi a la Ani por... Sí, Kiritu, Shishi ese Mira, cofrecito